¿Qué significa el rescate bancario? Por parte de España de todos y cada uno de los compromisos establecidos en reglas nacionales o supranacionales va a ser mirado con más atención de la que se le va a prestar a un país que no ha pedido una financiación a sus socios y a sus colegas. Bueno, como siempre parece que encaminadas a ayudar a España, pero en cualquier caso lo que sí le puedo decir es que obviamente si se da dinero a las entidades financieras, las entidades financieras tendrán que responder de ese dinero. Pero claro que sí, es bastante de perogrullo.